¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué hay? Soy Gabilan y bienvenidos al canal de Gaby Donde ya sabéis que la verdad está a gusto y bienvenidos al nuevo vídeo de este canal Señores, ¿Qué tal estáis chicos? ¿Qué tal estáis chicas? Espero que estéis todos y todas muy bien Muy contentos, muy contentas y muy muy felices cabezas En el día de hoy os traigo el regreso de una serie muy muy épica El regreso de una serie que os encanta, el regreso de alguien también muy especial Que nos ha estado acompañando tanto tiempo y ha dejado de aparecer, no sé por qué Pero os haré las razones esta noche, pero sí, ha regresado Destrozando Opening de Natsuma Eleven Una serie que os encanta de este canal, una serie con la que lo pasáis genial Además, con la que cantáis conmigo, con la que cantáis a todo puimón con papi y Gaby ¿Y a quién no le gusta eso, no? ¿A quién no? ¿A papi y Gaby? Claro que le gusta y a todo el mundo señores Así que nada chicos, en el día de hoy os traigo un nuevo capítulo de Destrozando Opening de Natsuma Eleven Esta ocasión la afortunada es Natsuma Eleven 3, la amenaza del otro Y la cantaremos con nuestro gran amigo Manolete ¿Cuánto tiempo fura para el cine? ¡Ay! ¡Ay! Y se estaba de menos tirarla al cielo, por supuesto que sí, hombre, había que tirarla Si no, uno no se queda a gusto señores Así que nada chicos, vamos a probar cierto con la canción La verdad es que yo no sé si la cantaré bien o mal Yo no sé si me equivocaré o no, pero bueno, siempre habrá muchos intentos Así que nada chicos, poquito más que deciros, vamos a prepararnos Coger aire en los pulmones porque papi y Gaby Va a cantar Silencio, luches, acción Let's go Vamos allá Hasta el final ¡Hey! Siente el poder ¡Del huracán! ¡Yeah! Mena, ok cabeza Ok, pero la cabeza ahí está No mires atrás Para, hay que enterar el cielo, hay que aprender a volar Nada puede superar la fuerza de la amistad Solo hay un objetivo, sí ganar, ganar, ganar ¿Sabes qué? A veces nada sale bien y puede caer No te dejes vencer Vamos, prueba otra vez La victoria está en tu mano ¡Venga! ¡Sí, sí, 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 sí! Cuando las cosas van mal y todo sale al revés Aprende de tus errores y conserva la fe Porque tus penas y los demás Se fuman con el huracán Hay que dejar que la fiegue jugando por la afición La pelota rueda el partido es pura emoción Dado todo para marcar Conquista el título mundial Vamos allá Hasta el final Siente el poder ¡Del huracán! ¡Wooow! Sí, 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 se toca lo que también está En verdad es una opening muy buena O sea, está guay, está guay Joder, me extraña mucho que no me haya equivocado en ningún momento Porque la verdad es que no me la sabía de todo Lo que pasa es que la han sallado tres veces así De castondeo Y ya está, y para adelante Tengo aquí un poco de letra Pero vamos, o sea Me intenta guiar un poco por el vídeo Pero, en fin Creo que ha salido bien No hay que ver que la jugada ha salido bien Y no hay ningún inconveniente ¡Vale! ¡Para casa! Pues nada señores Espero que os haya gustado muchísimo La versión Y es tranquilito No os vayáis todavía Porque tengo muchas cosas que comentaros Muchas cosas os va... Os interesarán mucho Porque tienen que ver con el tema Galaxy ¡Oh! ¡Galaxy! ¡Galaxy! Sí, 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 señores Muchas cosas tienen que ver con el tema Galaxy Y me gustaría preguntaros bastantes cosas Bueno, ya sabéis que las openings de Natsuma Eleven Se nos van acabando poquito a poco Y me gustaría proponeros unas cuantas cosillas ¿No? El caso de que cuando se nos acaben las openings De lo que son los juegos Me gustaría saber vuestra opinión Y sobre todo si os gustaría Que subiéramos también las openings De lo que se ve en la serie ¿Vale? En el anime Creo que hay dos openings más Me parece O una Creo que una Que es la de... Eh... Entre más juegas Charágana Creo que es esa la que hay también Y creo que no hay ninguna más Pero si queréis que nos aprendamos Algunas en japonés Me gustaría que en los comentarios Me pusierais alguna La de Big Bang y Supernova Queda totalmente descartada Por el hecho de que me meto en un copyright Me dicen Hasta luego The channel of galaxy Hasta luego Adiós Adiós Y bueno, pero no os preocupéis Porque en cuanto salga Natsuma Eleven Go Galaxy Big Bang y Supernova Vamos a traer El destrozando opening De Big Bang y de Supernova Hombre, tenerlos clarísimos O sea, está más que claro ¿Vale? Así que la verdad es que Me gustaría comentaros eso Me gustaría saber vuestra opinión Y todas las recomendaciones Que tengáis Pues ya sabéis Que me las podéis poner En los comentarios Sin ningún tipo de duda alguna La verdad es que Esta opinión está muy guapa Me gusta mucho Pero claro No está igual de bien Que la de rayos celestes La de rayos celestes Y fuego explosivo Pues molan mucho A mí me encantan ¿Qué quieres que se diga? Creo que es mi favorita Creo, ¿sabes? Porque ya no sé ni lo que me gusta Pero la verdad es que Si tengo que deciros Algo que es cierto Es que en animación Le pega tres patadas En el culo La de la amenaza En animación La verdad es que En sí está bastante bien Lo que es la opening Mola mucho Pero nada Espero que os haya gustado mucho Y ojo que prontito Tendremos cosillas relacionadas Con este juego No digo más No digo más Lo dejo que hay de allá Así que nada Familiar Muchos besos a todos Y nos vemos No sé más videos Tutoriales O la música Chompí Má, mí, 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 mí No, música no Así Adiós O la música